hola cómo están buenas tardes buenas noches buenos días a la hora que vean este vídeo bueno en este nuevo vídeo ya hay detalles sobre la película de Kishiryu Senta Ryusouya bueno como pueden ver esta información la estoy viendo desde Toku Nation como pueden ver aquí dice TOEI recientemente celebró una conferencia de prensa anunciando varios detalles para la próxima película del verano de Kishiryu Senta Ryusouya título de tiempo titulado Dinosaur Panic esta característica enviará a los Ryusouya 65 millones de años antes de la extinción de los dinosaurios básicamente esta película es un prólogo del capítulo 0 del capítulo 1 eso se ve chévere se han pronunciado a dos recién llegados a la película Balma y Yuna que son los ancestros de los Ryusouya dice también aquí dice que está programada esta película a estenderse el 26 de julio en donde factura con la película de Kamen Rider Overpasser según vi en el grupo de amigos viejeros Tokusatsu que no va a ver el capítulo creo que el 16 de Kamen Rider Shio bueno a ver qué pasa y bueno eso es todo eso es lo que se sabe de la película de Kishiryu Senta Ryusouya y bueno espero que les haya gustado dejaré link abajito en la descripción y bueno esto ha sido todo bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias.